Como lo voy a ir picada con esa agua si no quiere ni verme Que voy a hacer, que voy a hacer Tengo que hablar con Juan, no se con quien me voy a hablar ahorita Que lo voy a decir a Juan si no quiere ni hablar conmigo Ay no se que ser No es con el serpiente que tengo Algo imagino que meterse en la holga Que barbaridad si la regué La regué, la de vino Si que voy a hacer Ay Necesito platicarlo Tengo que hablar con el Y ver como Como Arreglar las cosas De nuevo con el Bueno Bueno dije Que paso pues Que tiene Pues Aquí Medio que llorando esta Casi Si Casi Y por que pues Pues Por lo mismo Si se que no lo habia saludado No se si medio le comento Juan o algo no se No lo ha visto estos dias No la verdad Bueno Si lo Que lo va a andar pidiendo No la cuestion que si lo he visto Pero Hubo un mal entendido Yo estaba enojada en ese momento Estaba conversando con Con Darwin pidiendo la disculpa De unas cosas que yo le dije Y despues Dijo unas palabras Dijo unas palabras Si no entiendo Juan no entro en el preciso momento Que Estaba diciendo unas palabras Yo de enojada Dije que Si Que se amaba a Darwin No Pero Y si lo vio Yo creo que ya no lo va a volver a ver Ya Que se fue Para donde se fue Yo no se Yo Pero a mi no me ha dicho nada Imagínese que ni me dejó Ni tiempo Para que yo le explicara algo Simplemente se fue Miren Yo lo he rogado Quédese Y Nah Se fue Yo no se ni para donde se fue Y ahora como voy a hacer yo para Para enmendar No No Yo creo que ni esta aquí en Cuilapa Ya Él no esta aquí Se fue Y como hago entonces Yo Ay Imagínese Todo Todo esto Yo la regué Solo por decirle eso Y para sentirla Porque yo ya habia platicado con aquel Y aquel estaba dispuesto A seguir trabajando así humildemente Para mantenerla Más que estaba contento Que usted le iba a dar una respuesta No se que Y aquel Él no es ratero Él no es raterito Anden esos palos Pero Pero este Él estaba dispuesto a echarle ganas Para sacar adelante Y yo Imagínese pues Es que En ese momento Tenia que haber pasado él Yo Dije eso Y La regué En ese momento Cuando lo fui a buscar Que salí detrás de él No Ya no 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 Me quiso escuchar Me dijo que no me quería ni ver Ni en pintura Para Juan Mire Yo lo he rogado Juan Quédese Que le voy a dar este Ay Los trabajitos que vayan saliendo Usted va a agarrar el piso No No me voy No lo quiero ni ver No Conta algo En la vida Si Es que En ese momento Estaba Yo No lo quiero ni ver No me voy Pero si lo inventaba usted Lo inventaba usted Pero Estaba Tenia coraje Entonces ¿Cómo hago? Usted no sabe dónde está Dónde se fue O Para dónde No sé algo Yo lo único que sé Es que Bueno este No sé si usted lloró Pero yo también Es que Me hacía falta Eh Mi muchacho Era como un hijo Para mí No me ha dolido Porque por culpa mí Es que se ha ido Y no me ha dejado Y no me ha dejado tiempo Que yo le explique ¿Qué se habrá hecho? A ver Bueno En fin Yo no puedo darle Más consuelo Es que Busque Usted Hombre No En ningún momento ¿Cómo va a ser que yo me voy a buscar otra persona? Si yo Comía Quería hacer algo Y Habíamos pensado Tantos bichos bonitos Que hay más Hombre Y ese Pues no es la gran cosa Pero bueno Ustedes vienen enamorados Y como el amor es algo ciego Pero en fin Pero quien dice que se enamora uno del físico De la persona De los sentimientos sinceros Sí, sí, tiene razón Tiene razón Pero Yo le voy a hablar con la verdad Y Ay, sí, sí Pues yo sé que esta fe la puedo vender Pero él me va a disculpar No lo va a volver a ver No lo va a volver a ver Porque él era mi muchacho Yo lo conozco bien Y cuando decía esto Lo hago, lo hago Y se fue Y se fue Llevaba ropa Y todo Y iba Más de llanto Gritaba ¿Quién es? No es que yo sea Quiera ser dramático Ni nada Por el estilo Pero Así le hacía Imagínense Así le hacía En ningún momento Créame, Rene Que en ningún momento Yo lo quise Jamás 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 Pero Eso sí Se lo aseguro No lo va a volver a ver Rene Rene, no me diga eso Usted ¿Y por qué no lo va a buscar usted? Y le dice Y que venga Que no sé Con alguna mentira Así como me decía a mí Para que Nos encontráramos No No Si él tiene caso Ya la mentira Aquella que le di ¿Verdad? Rene Por favor Si hombre Si hombre Si yo lo lograra ver Pues yo le voy a decir Pero lo dudo Más No es duda La que tengo Estoy seguro Que yo no lo voy a volver a ver Ya Va a aparecer por ahí Inconectado Ya pues Yo me voy entonces Yo sabía Que con lo que le dije Pues usted iba a sentir mal Pero es la verdad Si la verdad La verdad Ajá Ahí este Ahí lo vemos Tengo que verlo Tengo que Buenos días ¿Qué le pasa a eso? ¿Qué tal? ¿Qué le pasa? ¿La miro triste? Ay no tío, yo la regegué, fíjense. Ay yo desde que la vida que venía allá dije a mi Sabrina, mira, ¿qué le pasa? Porque acabo de bajar ahí y la vida es fin y bueno, y yo yo no sé qué le pasa en todo el mundo. Fíjense, yo no sé. La verdad, quisiera que usted me diera un consejo, no sé, algo. Yo estaba conociendo a un muchacho y créanme, yo tío, yo lo quiero mucho, pero pasó que yo estaba no discutiendo, estaba platicando, estaba conversando con una persona y en ese momento por hacer enojar a la otra, a una muchacha, le dije, ah sí, ¿sabes qué? Yo también lo amo. Y en eso iba pasando él y cuando me escuchó decir eso, lo seguí, quise detenerlo, quise hablar con él y no pudo. Me dijo que no me quería ver y hace ratito me encontré con un amigo de él y me dijo, no, él se fue, él ya no está aquí, ya no lo vas a ver y hoy no sé cómo volver y tratar la manera de hablar con él. Dice que fuera bueno, ¿verdad? Que tal vez va el muchacho que ha habido, lo va por ahí y le diga cómo está usted, ¿verdad? Pero imagínese si él ya se fue de acá. Pero como recuérdese que vaya, si él le siente amor y aprecio, y él mismo dice que vaya, él se fue, pero tiene que regresar. Porque recuerda que tal vez no se ha ido con gusto él así, ¿verdad? Como uno, acuérdese que uno cuando le pone amor, dijo a la muchacha. ¿Cómo entonces? Si él dice que no me quería ver. ¿Le dijo a usted? Sí, él me dijo que no quería que yo le explicara nada, que no me quería ver, que no quería saber nada de mí. Tal vez del enojo que llevaba, como recuerda que uno de varón así es, cuando tal vez va enojado con la muchacha. Y entonces ahí donde uno se enoja, ya empieza a decir tal vez cosas y tal vez se arrepiente a la hora que tal vez uno va de camino. Y entonces uno ahí piensa y dice, uy, pucha, yo cometí ese error. Y entonces lo que hace uno es volver a buscarla. Porque eso sí que así lo pasa a todos. Porque si dice que yo ahí fui... Buenos días. Buenos días. Ahí por el pozo dice, guau, no ve a mí. ¿Cómo estás? Por aquí dijo, ¿qué tal fue? Muy bien. Muy bien, gracias. Bien, gracias, ayuno. Qué bien, Diego. ¿Qué tal, Diego? Bien. Entonces es que yo fui a buscar a Noemí y no la... ¿Qué estás? No la encontré, yo ando en lo mismo, Diego. No la encontré, dice que se vino para el pozo. Supuestamente puede decir yo, va. Que en el pozo la vine a buscar, no la he hecho. No sé para dónde ha ganado, Diego. Y yo ando con aquello, busque, busque, busque y no la voy a encontrar. Y ya está contando alguien, pues. Sí, desde que yo vine a buscar a Noemí y ahí no está en el pozo. ¿Qué tal fue Darwin? ¿Cómo está, Jennifer? Pues... No, no, no. ¿Y hace? Por menos que se vino. No, porque ya los problemas. Como los problemas, sí, cuanto antes, porque... Yo así estoy también. La noche a mí era, yo no. Ajá. Y mira, Sabrina, pero duele. Y que ahí te pasa algo, pues ya no sé. Y tú decís que te duele. Pues el motivo va a que duele es porque uno va... Los sentimientos que quedan. Es porque yo buscando, no la hayo. De la casa, de la casa. Mira, güey, fíjate que ahorita no quiero hablar. Me vas a disculpar, pero no siento ganas ahorita. Ah, bueno. Está bien, papá, pues lo dejo. Ay, me disculpa. Ahí nos vemos, en secundario. No puede que te vaya bien. Bueno, gracias. Sí, tío, la verdad, sí. Bueno, tío, fíjese que hay disculpas que... Sí, no hay pena. Pero usted anda bien sucio, que acaso no tiene mujer para que le lave roca. Bien, dígete. Pero, ¿y por qué anda así? Pero, como recuerdo, es que hay desde la pobreza. Imagínate, tío. ¿Qué es lo que están hablando ustedes? Ah, por aquí platicando con mi sobrina, tío. Ah, ¿qué es lo que está platicando? ¿Qué es lo que está platicando? A la pobreza. Ajá. Sí, vivimos con usted. Le puede lavar más la camisa, si así le queda. Ajá, si queda. Sí. Con el verdad la camisa, así es el color. Y algo un poquito de miedo, pero... No, pues sí. Pues sí, pero no. ¿Cuál es el problema? No. Y no, yo soy la mujer de él, pues si así le gusta andar. ¿Va, y por qué no se la lava entonces? No, pues yo se la lavé. Es que me la lavé. Yo sí la lavé. Y como lleva con saboncito, como estamos pobres. Sí, yo no le puedo hacer más, si así queda la ropa. No, no. Ahí tienes que lavarle la ropa. No, pues claro que se la lavo. Yo no sé qué es lo que ha venido de hablar de mí. ¿Cómo va a creer que usted va a andar todo sucio, si pareja tiene mujer, para que se lave? No, pues sí, le lavo la ropa. Ella me cuida. Sí, claro que no lavo la ropa. ¿Quién cree que hay tantas mujeres solas? Porque como no, yo para ella, yo para ella sí 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 sí. No, pues las dejan los maridos y después? Ahí andan, ella dicen algo así. No, pero yo la verdad que yo le cuido la ropa, como dijo él, pues pobremente, pero que se quema en chiputilla, jabón. Porque ella me cuida y todo, si dice que vaya pongamos en la ropa. Yo no puedo hacer más de lo que ella le puede. Bueno, a usted le conviene defenderla, la verdad. Ella me cuida, si en todo, porque vaya bien. Y a todos, y la verdad que es que no es que... Como le acabo de decir, que por hoy mujeres solas. Y yo no sé, no sé, no sé, no me han dejado. Yo ha dejado que tenía. Bueno, ya lo ha dicho usted. Pues claro que sí. Yo lo he dejado. Ah, pues bien. Pregúntale, aquí es Carmelo. Yo tenía hogar cuando él llegó. Y no es que yo me haya dejado, sino que yo dejé. Porque el que tenía un gran sinvergüenza, abuelo, chino, todo tenía. Bueno, entonces quizás usted dice eso porque, bueno, sí, yo sé, no reconozco su vida. No, pues es eso. Pero yo veo los hechos que cómo anda mi tío. Ah, sí, porque trabaja también acá, él hace cualquier trabajito ahí en la casa, haciendo hoyo, armando tierra. El corazón sucio no es porque yo me lave la ropa. No sabe usted, se va a querer escudar en lo que sea. No, es que la verdad es que usted nunca va a dar su brazo a torcer, que es porque mi tío anda todo sucio, que la anda sucio para que le vende lavando. Ah, pero si no tiene camisa, ahora está de poner el quitar, ¿y cómo le voy a estar lavando cada rato la misma ropa? Bueno, no, porque me cuida. Ahora estamos pobres, o sea, usted no tiene ropa. Ah, sí, esta actualidad que para todos tiene excusa, que solo dos camisas, que no tiene jabón, que no se vea. Por lo menos ahora está tendida una camisa, tiene que andar todo el día ese, y mañana se pone la otra que tiene. Entonces, ¿cómo va a andar desnudo? Sí, tiene razón. Por hacer un motocidio, porque ella me fui de todo, porque ella tenía su hogar. Sí, sí, yo tenía mi hogar, si no... ¿Y usted deje de defenderla también, hombre? No, Sabrina, porque es que él sabe por qué, si la verdad es que él quería estar conmigo, pues así va a estar tan bien. Sí, la verdad es que sí. Si él quiere estar conmigo, no importa que ande sucio o lo que sea, porque yo también a él lo quiero. Aunque él me tiene puras charrascas viejas de hielo y olor, no sé. La verdad es que como no se fijó bien él en qué clase de mujer, pues que le iba a acompañar, la verdad. Yo sabía muy bien con qué mujer se iba a acompañar. Porque luego que yo la quería, me dice, porque pobremente estamos allí, estamos aguantando. Estamos aguantando pobreza, pero si yo no lo quisiera, estoy durmiendo en el suelo y dejo, no dicen nada. Y yo estoy durmiendo en el suelo todavía. Y todavía le estoy haciendo frente a este hogar. Si yo fuera otra mujer, ay Dios, estuviera en mi casa, tengo mis camitas, tengo todo en mi casa. Pues sí, pero no le echa en cara a eso. Bueno, ¿y qué pasa? Bien, porque la verdad es que sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué él está ahí diciendo? Y ella está ahí diciendo que mi marido anda sucio, pero yo le digo que así somos pobres y así va a andar. Pero para todos tienen excusa. Ya, lo que pasa es que como ella anda bien vestida y todo eso, bien ahí, bien pipir. Porque Michael no le lava, por eso vos. Sí, mami, vas a creer que dice que solamente dos camisas tiene y por eso ella no le puede llevar el río vos. No, ella me lava la ropa, ella me lava la ropa. La realidad puede ser otra, es lo que ustedes dicen. Y me rellen la comidita, pobremente. Pues sí, la verdad es que sí. Mejor la ropa tiene, pero no tiene.